¡Buenos chicos, estamos en el Jump King! Ahí hay una humeante y caliente mujer en la cima Lo que vendría a ser esto es un juego donde saltas y solamente saltas Y no sé, o sea, saltas Y qué más les puedo contar Lo único que sé es que es difícil Y nada, eso, sin dar más vueltas, solamente voy a empezar con esto Vamos a empezar con el sufrimiento Creo que ya me puse los auriculares como cinco veces Pero vamos a empezar con esto Bueno, le voy a dar primero la tecla espacio Y ahora voy a entrar al menú Vamos a darle nuevo juego, ahí está La leyenda decía que había una chica caliente ahí en la cima Ok, bien Y este soy yo Tú has escuchado la leyenda también Entonces tú quieres conseguir a esa mujer Entonces ve y sube Bueno Te ríes de que me choco Ah Pues, más o menos, no es tan difícil Es como Es como, no sé, me recuerda un poquito a la esencia de Getting Over It A ver, arriba ¿Qué hay? Oh, no Oh, esos dos tronquitos Esos dos tronquitos están un poquito Tan fáciles para mí Me saqué la mierda Eh Pará ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer esos dos tronquitos? O sea, está un poquito complicado Porque a ver Eh No Esto es una vendida de humo Es una Yo encontré un hada la otra vez Te odio Te odio En cierta forma te odio A ver, a ver, a ver La leyenda dice Que yo seguiré arriba Y cuando subo arriba Voy a estar como una princesa Bebé Ah Bonita Y me caigo Y me caigo A ver No es difícil Ah 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 Y a ver Ay Qué culo Cree que no se iba a poder Cree que no se iba a poder Y pude A ver A ver Un poquito Un poquito Tenía que estirarme O sea Ah Listo Yo estoy relajado Ya estoy Como nuevo Ahora Ahora solamente tengo que Solamente tengo que subir Y es así de fácil, ¿no? No es gran Cosa Ay no No llegué Oh A ver Más acá Más acá Sí Oh Toma Toma Sí Necesito una altura Toma 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 Por favor Decime que ese Pájaro Es un checkpoint Está Bajito No 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 A ver Ay no Ok Se Ah Me da unos mini ataques carriacos con esto ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan tanto tiempo? Yo nada Ahora sufriendo con un pequeño juego Oh Toma 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 Tengo que llegar De punto A A punto B Está complicado Está complicado Porque me puedo chocar con la pared Y me vuelvo Y ahí abajo Si yo me equivoco No hay retorno Voy a caer otra vez al principio de todo Este juego me irrita Es de esos juegos que no son justos Y los controles ¿Qué controles del orto? En cualquier momento este ojo me va a empezar a hacer como Solo Encima no sé que ¿Qué? Me altera que haya eco aquí Me altera Encima el juego no tiene ¿Saben qué es lo que no tiene? No tiene No tiene música este puto juego O a lo mejor lo actualizaron Y no llegué a agarrar la actualiz Y no llegué a agarrar la actualización O sea A ver A lo mejor el juego está actualizado Y yo no lo llegué a enganchar Por cosas del destino ¿No? O sea Porque Porque el mundo es malo conmigo Llego Ahí está Y Toma 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 Si 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 Era demasiado bueno para ser verdad Toma A ver A ver No Porque me vuelvo No No Para mí Para mí el viejo ese Este Intentó subir la montaña Para encontrarse a la mujer caliente Y ardiente Y toda la hueá Y no pudo Y aprovechó de salvarse conmigo En plan putear Putearme Reírse de mi puta cara Bueno no tengo cara Pero reírse de mi cara De todas formas El eco me incomoda El eco me puto incomoda Es como que me deja como No sé Odio escucharme a mí mismo Y luego Claro yo digo Odio escucharme a mí mismo Y saben lo que tengo que sufrir después Editar esto Ustedes ven este video Y lo ven una sola vez Y ya está Y yo lo veo como 30 veces No me aguanto ni la voz Alguien que no es como tú Aprendería del error Yo nunca lo intenté de vuelta Oh pobre de mierda Por eso se ríe de mi cara Porque nunca lo intentaste De nuevo Maldito viejo Claro te frustraste Debes tener las pelotas ahora azules A ver Eh 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 Ay dios Ah Ah Ja 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 Si No No Ja 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 No sé qué música le puedo poner a esto No sé qué No 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 se me ocurre Qué puta música le puedo poner a esto Es que Qué música le puedes poner a esto Tenía la música Tenía la música Del inicio Ok Ahí hay un avance De puta madre Pero ¿Qué después? ¿Qué música? ¿Qué otra música le puedes poner? ¿Qué me vas a decir ahora? No me importa Yo mantengo Esa esperanza de Glens No sé qué es Glens A ella Un hombre puede soñar Glens ¿Qué es Glens? ¿Qué es Glens? Claro yo estoy acá En un lugar Donde puedo grabar mis videos ¿Pero qué? Y la computadora No tiene acceso a internet Así que no puedo buscar lo que es Glens Voy a traerme un puto diccionario Enorme Y cada que no encuentro una palabra en inglés Lo voy a buscar ahí O sea La puta madre A ver Uh A ver O sea Lo explico un poquito Para que Para que se entienda No es que No es que yo puedo Por ejemplo Puedo saltar aquí Así Derechito Y mientras va para arriba Puedo moverme de izquierda a derecha No, no, no Es un salto Y queda ahí marcado No lo puedo mover ni de izquierda Ni de derecha Como en otros juegos Donde puedes saltar Y te vas moviendo Mientras estás ahí en el salto ¿No? Yo no puedo aquí Yo voy a una dirección Y quedo en esa dirección Fija Así que Por fin Ahora me vale Lo que estaba hablando No me importa 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 Porque al principio El juego pude hacerlo bien Y ahora no Esto tiene una estrategia Y esa estrategia La voy a enganchar Es cuestión de entender El puto espacio-tiempo Toma, toma, toma Ahora sí Es que esa parte de arriba Esta parte de arriba La que es más difícil Tengo que hacer como que es fácil ¿Por qué? Porque si no me concentro En hacerlo bien Y luego me estreso Y me desespero Y es como Creo que lo que puedo hacer Es aumentar el salto al máximo En la parte esa Y llegar a la plataforma de arriba O sea, creo, creo, creo Porque lo que vi Arriba Bueno, aparte que estaba todo rojo Lo que pude llegar a puto ver Fue como Una plataforma Donde puedo quedar Avance Avance, avance Ahora ¿Cómo pasó de punto A A punto B? Che, no iba a poder subir O sea, si llegaba A esa parte de la derecha Me iba a poder llegar hasta acá Ahora ¿Cómo llego? Y va a ser muy feo caer Ahí ¡Aaah! ¡No! Me estoy acercando al viejo Me estoy acercando al viejo Y no me gusta ese viejo del orto Está frustrado Que él esté frustrado No significa que yo voy a terminar Frustrado como él O tal vez sí Pero no Tengo O sea, a ver, a ver No quiero Ni debo hacerlo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Voy a llegar hasta esa mujer ardiente Si sos una princesa Y tenés que aguantarte Y fumarte a cualquiera Que justo llegue al final Porque, a ver Puede ser que alguien con habilidad Llegue hasta el final De toda esta subida Pero a lo mejor llega Y tiene la habilidad de todo Pero es un pelotudo Es como Como esa gente Que tiene un talento en específico Pero al final es una mierda de persona La puta madre que lo ¡No! ¿Por qué continúas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué deberías continuar? Dice que podrías volver a esa mujer Ahora Jejeje No entendí una puta mierda O mi traducción estaba mal Eso también puede pasar Llevo ya 20 putos minutos Con esta mierda Y no llego a subir más Tú solamente deberías rendirte No, espera Yo creo que tú puedes hacerlo ¡Oh! Al fin me tiró buena onda Al fin me tiraste buena onda Viejo de mierda ¡Oh! O a lo mejor el hijo de puta Está aburrido Y me tira esas buenas palabras Para mientras seguir viendo Cómo es que yo caigo Y caigo Y caigo Todo porque el hijo está frustrado Con su sexualidad Vamos para arriba Vamos para arriba Es como que mientras más avanzo Luego Más me cuesta Retomarlo Es como Es como que no entiendo esto No, no, no Tengo que Tengo que ir De ahí Hasta ahí De la parte lista Hasta la parte roja A no ser que vaya Esa verde Y pueda chocármela Para llegar hasta ahí arriba Pero no llegaría A ver ¿Cuándo pide un salto? Creo que sí Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno y medio Uno y medio Uno y medio Un poquito más Uno y medio Un poquito más Uno y medio Un poquito más Ah Quiero medir el salto Tengo que ir En esas montañitas Hasta ese rojo O sea, a ver, de ese rojo De ahí, tengo que ir hasta el otro Donde está el cuervo Y de ahí puedo subir hasta Ok, ok, ok Hasta acá dejo el video Voy 30 minutos A ver Ay, es que no puedo Soy maricona, a ver, me quejo Me quejo Tanto Tanto de la gente que Quiere un modo fácil en los juegos Que ya por si tiene modo fácil, pero quiere un modo más fácil Me quejo tanto Que sería tonto quejarme de esto O sea Dios A ver Que le hiciste me a morir Aaaaaaah Si 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 Acá hay trampa Ja, 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 ja Ah, ja, 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 ja Ah, ja, 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 ja Ah, ja, 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 ja Uuuuuh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo? No entiendo O sea ¿Cómo? 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 ¿Cómo llegué acá? Ahora, ahora, ay, ¿qué hago ahora? ¿En qué me metí? O sea, de acá, ahí es lo mismo No, no ¡No! 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 Hasta que la dejo, hasta que la dejo Hasta que la... Hasta que la dejamos y teclaramos, Garcio, ¿sí? Poco, poco me voy retomando con el tema del canal Que me cuesta volver, me cuesta volver a ese ritmo de antes La verdad que el juego me pareció interesante Está buena la idea Me recuerda mucho a Getting Over It o Golf It Me encantan los juegos en plan así al estilo imposible Son entretenidos Pero la única falla La única que más o menos le veo Es que no pusieron ni siquiera en plan A ver, Getting Over It no tenía música Pero dejaba como un sonido ahí de ambiente Y de vez en cuando te tiraba alguna música o algún textito Acá te tira un texto este viejo de mierda De ahí al fondo No hay como alguna musiquita Algo para endulzar O ni siquiera hay sonido del ambiente Toda esa música y todo el sonido Lo voy a poner yo ahora con Edite Pero el juego se siente vacío con eso Pero descartando eso Yo lo veo interesante Yo quiero saber qué mierda hay ahí en el final No sé qué les parece a ustedes este juego Por favor déjenlo abajo en la caja de comentarios Qué les parece Y de paso, de paso Recomiéndame otro tipo de juegos Que sean así de este estilo En plan imposibles El que me ponga Geometry Dash No sé qué le voy a hacer Pero no va a ser nada lindo Ay, Dios Y bueno chicos Si es que te gustó el video por favor Dale like Si tú eres nuevo y te gustan mis videos Por favor te mandan Te invito a que te suscribas Acá abajo del video Sígueme en mis redes sociales Que van a ser mi Facebook, Twitter e Instagram Para tratar todas las cosas Y bueno chicos Les mando un muy fuerte abrazo desde acá Con ECO Y panes Y mucho amor Mucho, mucho puto amor Chau, bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil